Ok, estamos de vuelta, así que vamos a hablar un poco de la Fesa Karum que la dejamos ahí bastante a medias. Verán, la Fesa Karum fue fundada por una persona que de la nada en cierto momento vio como una especie de resplandor, de repente vio la luz y empezó a predicar, por así decirlo, esta luz alrededor del mundo. Nunca tuvo la intención real de crear una religión, sin embargo, sus enseñanzas empezaron a extenderse por todo el mundo, formándose una de las religiones más poderosas e influyentes de todo el mundo de santuario, que vendría a ser, como digo, la Fesa Karum. Ahora, uno de sus templos principales o el templo principal, la sede principal de la Fesa Karum, estaba en Kurast, que Kurast es una selva relativamente selvática que la verdad está muy cerca de esta zona en la que estamos nosotros. Y, si no mal recuerdo, Kurast tuvo un, entre comillas, gran problema. Verán, recuerdan que existen tres grandes demonios, Diablo, Mephisto y Baal. Bueno, en cierto momento estos tres grandes demonios fueron expulsados desde el infierno a santuario. Básicamente, otros demonios los desterraron y estos demonios empezaron a asolar santuario. Fue entonces cuando los humanos, con la ayuda de Tirael, o más bien Tirael, con la ayuda de los humanos, decidieron capturar a los tres grandes demonios, en lo que serían las piedras esenciales. Uy, que me pasó en la voz. Lo que sucedía ahí, con las piedras esenciales, es que los capturan, efectivamente, y a Mephisto, la piedra esencial de Mephisto, en la que lo capturan a Mephisto, básicamente, me estoy revolviendo mucho, lo ocultan en las profundidades del templo de la fe Sakarum, en las profundidades del templo principal de la fe Sakarum en Kurast. Resulta que los demonios sabían cómo corromper las piedras esenciales, básicamente sabían cómo corromper sus prisiones. Por lo tanto, Mephisto empezó a esparcir su influencia a través del templo principal de los Sakarum, hasta el punto de que terminó controlándolos completamente. Es en este punto en el que muchos paladines, recordamos que la fe Sakarum es una fe muy estilo la luz, la luz justa, la luz de la verdad y de lo correcto, de todo lo bueno que hay en el mundo. Evidentemente tenía una facción militar que eran los paladines y estos paladines empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal, de que su fe tenía algo extraño, algo dentro estaba creciendo y no era precisamente luz. El punto es que estos paladines que se dieron cuenta de que algo andaba mal, abandonaron la orden, abandonaron los paladines, abandonaron la fe Sakarum y formaron una especie de cruzada. Iniciaron una cruzada para salvar su fe, para salvar la fe de la luz, la fe de los Sakarum. Y estos más tarde vendrían a ser conocidos como los cruzados. En Diablo Inmortal podemos jugar efectivamente con un cruzado, con una clase llamada cruzado, que vendría a ser este paladín que ha abandonado la orden debido a que detectó cierto mal dentro de su religión. Ahora, esto evidentemente en Diablo II llega a un punto clímax en el cual tu objetivo es derrotar a Mephisto que está en las profundidades del templo. Entonces esto produce que la fe Sakarum no solo se dé cuenta de que sus líderes estaban corrompidos, sino que toda la fe se destruye desde adentro. Literalmente la fe Sakarum cae en desgracia. Esto hace que la fe Sakarum literalmente pierda casi toda su influencia y llega a un punto en que todo el mundo literalmente pierde gran parte de su fe literalmente en esta religión. Ahora, estamos aquí en la tumba de Fajir, que es otro calabozo de estos en los que puedes conseguir piezas de sets de los que en Tormento I, que vendría a ser Hell I, digo, una dificultad mayor en la que estamos jugando, que esta dificultad es normal. Eso no lo he mostrado, por cierto. Diablo mortal tiene un sistema de dificultades que vas aumentando una vez alcanzas el nivel máximo, el nivel 55. Ya lo voy a mostrar un momentito más adelante cuando termine el calabozo porque aquí no se puede mostrar. El caso es que estamos aquí en la tumba de Fajir. Fajir se supone que fue uno de estos primeros sacerdotes o uno de los primeros personajes que crearon la fe Sakarum. Se supone que este era un personaje bastante poderoso y que contenía cierto poder, como decirlo, como de gobierno, como de derechos sobre toda esta zona en la que estamos. Realmente eso no es tan interesante, sino que el concepto de que Fajir era un miembro de esta fe Sakarum, uno de los primeros miembros antes de que ocurriera todo esto con Mephisto. Ahora, nos damos cuenta en este calabozo que Fajir es un no muerto, que Fajir está literalmente corrompido. Lo que nos da la impresión, lo que nos da una pista quizás, de que la fe Sakarum quizás estaba corrompida desde antes. Tenía unas bases no muy legítimas, quizás unas bases más bien no tan puras, no tan de la luz, no tan de lo correcto como que habría de esperar en un principio antes de que llegara Mephisto. Entonces, plantea muchas dudas, muchas preguntas sobre realmente qué es la fe Sakarum, sobre realmente quién la fundó y por qué se fundó toda esta fe. Ahora, existe una teoría general sobre la fe Sakarum, que si no me equivoco la expone Caín en el libro de Caín. En algún momento deberíamos cubrirla con los videos en los que estamos leyendo el libro de Caín. Y es que se supone, o se cree que es posible, que el resplandor que ve esta primera persona que funda la fe Sakarum, o más bien, este primer predicador que transmite al mundo toda esta fe de la luz, sin querer crear la religión en sí, se cree que esta luz que vio, esta forma de justicia, esta forma sagrada de energía, vendría a ser un eco de Uldizian, un antiguo humano que se volvió extremadamente poderoso. ¡Suscríbete al canal!